Señor, no soy nada ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes Que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor, yo te sigo Y quiero darte lo que me pides Aunque hay veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes, yo soy tuyo Camina, Señor, junto a mí Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor, hoy tu nombre Es más que palabras Es tu voz que resuena interior Y me habla en el silencio ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte, me has seducido Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, me has seducido Señor, me has seducido Señor. Me has seducido Señor. Amén. 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 En el frío, en el mar, en el barrio, los hombres, los gobernadores, el mundo tiene amor. En el frío, en el barrio, en el barrio, los gobernadores, el mundo tiene amor. Al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le falta azul. En el frío, en el barrio, los gobernadores, el mundo tiene amor. En el frío, en el barrio, los gobernadores, el mundo tiene amor. En el barrio, los gobernadores, el mundo tiene amor. En el barrio, los gobernadores, el mundo tiene amor. En el barrio, los gobernadores, el barrio, los gobernadores, el mundo tiene amor. El barrio tiene amor. lo que el Señor nos pide en esta vida entonces que el martirio de ellos tres pueda inspirar también al directorio al nuevo directorio de la Tandar para poder realmente sentirse comprometidos a la voluntad de Dios entonces no vamos a desgracia vamos a empezar agradeciendo al Señor Justificado que ha dado las fuertes patas por lo que nos ha congregado la hermandad rinde homenaje a los nuevos veamos los mártires entonces nos veré a cada uno y le rendiremos homenaje como lo vemos entonces dando las patas a estas armas que ya están en el nombre de Dios Padre Miguel Padre Cristina Padre Alejandro que desde la gloria de Dios interceda con nuestra palabra empezamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que el Señor esté con todas y todos ustedes y con tu Espíritu queremos Señor con los corazones limpios y nuevos llegar a ti y ser tus servidores sabemos y somos conscientes que el perdón que no nos regalas nos compromete y nos compromete a ser mejores nos compromete a quitarle en el camino todas aquellas cosas que se relacionan a aquello que destruye tu reino hoy renunciamos a la belleza hoy renunciamos a la venganza hoy renunciamos a las malas lenguas hoy renunciamos a las envidias hoy renunciamos a todas aquellas cosas que nos destruyen en nuestras relaciones interpersonales por eso dimos tu perdón y tu perdón que nos ayude a poder amar a poder perdonar y a poder trabajar por una hermandad llena de los valores que tú tienes de la vida por eso cantemos el perdón canto 485 tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho tú que siempre nos perdonas Señor Señor de la tierra tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho tú que siempre nos escuchas Señor de la tierra tú que siempre nos ayudas porque nos quieres mucho tú que siempre nos ayudas Señor Señor de la tierra de la tierra a pie de la tierra a pie con el objetivo pero Dios nos traerá con gloria como llevados en la rosa real Dios ha mandado a aparse a todos los montes elevados y a las comunidades encumbradas ha mandado llenarse a los barragos hasta llegar al suelo para que Israel camine con seguridad guiado por la gloria de Dios ha mandado a los padres y a los sabores automáticos hacer sombra a Israel porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria con justicia y su misericordia por la palabra de Dios y la palabra de Dios y la palabra de Dios que el Señor esté con todos ustedes y con el Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas gloria y la palabra de Dios y la palabra de Dios y la palabra de Dios y Herodes el rey de Galilea y su hermano Felipe el rey de Nubiera y Hidratuníde y Niságeno el rey de Abiné bajo el sumo sacerdocio bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caipás vino la palabra de Dios sobre Juan hijo de Zacarías en el desierto y recorrió toda la comarca de la ciudad predicando su autismo de conversión para perdón de los pecados como está escrito en el libro de los oráculos de los profetas de Isaías una voz grita en el desierto prepare el camino del Señor añade su sendero heredese los valles descienda los montes y bolinas que lo producido se enderece los sabrosos se igualen y todos verán la salvación de Dios palabra del Señor gloria al Señor Jesús los que tienen los que tienen los de impuestos se nos dejara la profundidad de poder hacer una prelocación para el nacimiento de Jesús, del niño Jesús. Muchas veces cuando nos toca dirigirnos a algún grupo religioso, a algún grupo parroquial, a una hermandad como todos aquí en estos momentos de los cromos, cuando se trata de la actividad, pareciera que no tuviera nada que ver con el que nosotros seguimos. Si no lo saben, estamos preparando más para los 20 años, así, al hablar humanamente. Porque, ¿cuántos años ya se han hecho? En 90, apenas en 90. Y, hablando de 90 años, ¿cuál es el día de su cumpleaños? El 11 de febrero. Por ejemplo, el 11 de febrero no se le da en casa. ¿Por qué no se le da? Porque está acelerando la vida. Y también nosotros nos preparamos en la vida para celebrar la vida. La vida que nos ha dado Dios a través de ese Hijo que nos ha regalado. Ese Hijo que nos ha mandado para que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, encontremos ese camino de salvación, ese camino que Dios quiere para todos nosotros. No sé si hay alguno que cree que esto que nosotros venimos haciendo en nuestra vida de iglesia, esto que venimos viviendo como hijos de Dios aquí en la verdad, no tiene nada que ver con nuestro Dios en la vida. Hay alguien que cree que esto. Y si hay alguien que está seguro que esto de la hermandad no tiene que ver nada con Dios, entonces creo que se equivocó de lugar. Si yo estuviera en el escenario de la U, le digo, muchachos, y dale, U, no, porque eso tiene que ver con la U. Y cuando digo arriba, tiene que decir alianza, porque eso tiene que ver con alianza. Y si hay un vicente, le hay que apagar, ¿por qué llamamos? Y la hermandad, si tenemos una identidad dentro de lo que es la hermandad del Señor Conflictado de Rueca, es porque Dios, por su voluntad, quiere que nosotros, de alguna u otra manera, vivamos la experiencia de celebrar la vida constantemente, en este transcurrir de la presencia del Espíritu entre nosotros, que nace en Navidad, vive anunciando lo que tiene que hacer todo el que cree en Él, muere, no por su cuenta, sino lo mata, pero vuelve a la vida diciendo que nosotros, y resucita, y ese resucitar es lo que nuestro Dios, a través de su equipo de adentro, quiere para cada uno de nosotros, que volvamos a la vida. Y para ello puede nos dar todo un camino a través de su palabra. Y las palabras de hoy nos hablen, en la primera lectura, de que hay que salir de esa situación, de hombres faltos de voluntad, de hombres faltos de orgullo y alegría, de hombres, valores y mujeres, que solamente se quedan en lo más triste de sus vidas. Y en la primera lectura, se nos habla que hay que cambiar, de institución hay que cambiar, y para cambiar, debemos mirar con claridad su nombre, el Señor quiere guiar a nuestros pasos. Hoy día, bajo la ventana del nuevo director, hoy día, el mayor rojo que ha sido renovado, está en cargo, yo siempre digo que dentro de la iglesia, la autoridad está relacionada al servicio, más que a la fama y al poder. Y creo que la ventana no es ajena en él, que quienes hoy día, por ahí estarán, están llamados pues a tener esos corazones de servicio para la ventana. Y también nosotros todos, y tenemos en la cabeza, de que esto es un partido político, en donde el jefe tiene que ser elegido más cómodo, y digo, no, 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 en la verdad, en el mismo. Quizás a algunos, que le puse esto, pero cuando hay la elección, tenemos que apoyar a través de nuestra oración, y a través de nuestro, también de nuestra confrontación, a aquellos que hemos indicado, a que tengan la autoridad, dentro de la verdad. Y es por eso que, a ustedes que van a comentar ahora, les digo, el ánimo tiene que tenerlo ustedes, para que todo lo que caminaba con ustedes, podamos estar siempre animados, a llevar adelante, al Señor crucificado de la orina, en todo lo que corresponda, se tendrá durante, ese tiempo que ustedes tendrán, para poder servir, para levantar el cliente. La segunda lectura, el filipenses, Pablo los filipenses, Pablo lo sabe desde siempre, y creo aquí, al mayor ojo, a los 60 años de ustedes, Pablo es uno que tuvo, el que dice del Señor, y anima constantemente, hermanos, estoy llorando con ustedes, no estoy llorando con ustedes. Hermanos, miren, animémonos en el Señor, miren, Pablo es uno, un modelo para toda hermandad, un hombre que a pesar de todas las dificultades que hay, siempre está preocupado, en que el hermano, tenga la posibilidad, de estar contablecido en el Señor. Imagínense, si Pablo tenía que decir, oye, ustedes de Roma, desgraciados, que se han creído, se están portando más, después de yo, orar con ustedes, ese es el mejor de todos, no, estoy llorando con ustedes, y busquen de mirar en sus vidas, la actitud que tienen frente a nuestro Señor, que es nuestro, yo no sé si para ustedes no es todo, no es todo, sí, entonces, recuerden, concentren, concentren su atención, en él, no concentren su atención en el directo, el directo también tiene que concentrar su atención, y juntos, en la labor que le corresponde a hacer a cada doctor, dejemos que él esté con los alos, y cuando esté por las calles del prima y donde vaya, pueda realmente, figurar, ante los demás, como aquel que está moviendo los corazones, de los hermanos que han existido, y en el pueblo. Por eso, queridos hermanos, cuando Pablo nos invita, nos exhorta, a que nuestra vida debe estar acompañada, de este cambio de actitud, de este cambio de, de realmente, de construir, el reino de Dios, a través de la familia, de la clase compacta, debemos tenerlo siempre presente. Y en el material de hoy, se van ganando, ¿no? Los que tenían el poder político, los que, todos los que, incluso, los conservadores del momento, Dios nos acompañaría, ¿no? En el año, donde está gobernando, Ollante Humana, acompañada por David, y este ordenante, la iglesia, la iglesia de Lima, el Monseñor Juan de Cipriani, y que ha puesto, la, 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 a ti, hermano, y, esto va a ser muy bien, un espacio, donde, debes animar, en un tiempo concreto, debes animar, a toda una familia, que, creo que, tiene esperanza, sentir, incluso, lo que usted ha dado así, tiene esperanza, sentir, ¿por qué? Porque, quien nos dice algo, nos invita, a que podamos dar lo mejor, y hoy día, hay una frase, que quiero, que quiero relacionarla, a la experiencia que ha vivido, pueblo, como Chimbote, y todo el mundo católico, de la iglesia peruana, ha vivido allí, la lealtimicación, de dos mártires, de tres mártires, tres acercotes, que entregaron un vida, simplemente, para darle homenaje a él, y seguir su voluntad, y creo que, cuando, una voz, grite en el desierto, es porque, necesita, de alguna otra manera, una respuesta, un eco, y el desierto, siempre lo relaciono, con el corazón humano, y el corazón humano, debe, de alguna otra manera, permitirse, dejar regar, por esa presencia, de un señor, que es vida, de un señor, que es entusiasta, de un señor, que es gozo, y alegría, por eso, a todos ustedes, hermanos, que hacen parte, de esta familia, de la hermandad, del señor, crucificado, de la ruta, miren su propio desierto, y cuantos, ustedes, se van a permitir, regar, con este señor, que es la vida, con este señor, que, no nos invita, complicados, sino, nos invita, a que descomplicados, podamos construir, su reino, un reino, que es de paz, un reino, que es de justicia, un reino, que es de amor, un reino, que es de todas, aquellas cosas, que nos permiten, tener, la felicidad, y el gozo, de poder caminar, con él, por eso, cuando, estuvimos, celebrando, ayer, la, la invitación, el encargado, el enviado, por el Papa, nos invitaba, que cada, cada vez, que tengamos, una misión, una vida, y eso es lo que ustedes, el director, que tienen, una misión, no nos olvidemos, que hay cuatro, finales, que nos pueden, ayudar, a mirar, con caridad, de caminar, con Jesús, y ustedes, deben entender, que ese ser, el Papa, es el director, de caminar, con Jesús, no es, algo, no es un robo, y el que tiene, a buscar, a la luz, y yo sabe, que hoy en día, tiene su carro, es un carro, porque pesa, y estos, los cuatro piratas, de los que hablaba, este, don señor Amado, era el primer, sentirse y amado, por el señor, que le llama, la vocación, esto hay que hacerlo, porque el señor, te ha dicho, Miguel, César, etc, etc, yo sé que no son César, pero se ha dado, por su nombre, están llamados, a ser parte, de un directorio, en donde tienen, que animar, la vida, la vida, de creyentes, de los hermanos, del señor, su invitado, del Señor, ser llamado, siempre ser llamado, y cuando uno, se siente llamado, puede, mirar, buscar y dar, cuál es el camino, del señor, ellos tres, tanto los, Miguel, Zin, y Alessandro, dos, vinieron de Polonia, uno vino de Italia, dos, recién, jovencitos, salían a la misión, y cuando, los amenazaron, que salga, de los pueblos, donde ellos, están trabajando, ellos dijeron, no, nosotros, servimos al señor, y si al señor, hay que servirlo, y dar, bueno, lo que pase, pero nunca vamos, a la verdad del pueblo, pero, se, refugiaron, en la oración, se refugiaron, en el amor de Dios, se refugiaron, en todas aquellas cosas, que le dieron la primera, no de, dar su vida, y que los maten, sino, de luchar por un pueblo, que en esos momentos, todos, recortamos los mismos, desde el tercer mundo, en esos momentos, eran momentos difíciles, y ellos se quedaron, para decir, sí, a la muerte de Dios, y ahora, entregamos su vida, y creo que, se sintieron llamados, y es por eso, que le dieron, un buen señor, el segundo pilar, la capacidad, de, la, transformar, constantemente, la vida, no quedarnos, en aquellas cosas, que muchas veces, se pobrezitan, para el ser humano, y, y tú y yo, nos sentamos, a tomar una cerveza, y nos quedamos, a bajar a todo el mundo, y tapamos a Dios, hemos empobrecido, nuestra alma, pero si nos sentamos, y si nos tomamos, también la cerveza, pero para hablar, lo que el señor, quiere, de nosotros, en el mandato, del señor, justificado, y nos proyectamos, para que se acuerde, se perdó, y toda aquella cosa, propia de Dios, de Dios, estamos, enriqueciendo, y es por eso, que necesitamos, convertirnos, todos, y convertirse, significa, poner la mirada, hacia el señor, no vaya a creer, que convertirse, se significa, usted tiene 90, y se va a convertir, en uno de 15, le sucede, el mundo, ya se empieza, a quitar el mundo, se quita, mi pelo, lo que yo, se quita, entonces, eso es convertirse, convertirse, es siempre, poner la mirada, en el caso, de nosotros, los invitados, como yo, en el señor, justificado, del rey, y si ese señor, es el señor, el dominado, y si ese señor, es el señor, pero siempre, la escandalidad, convertirse, significa, si está, decía la lectura, los sueños, interese ese sueño, en el historio, no hay un autor, ya no, en el rey, en el chico, para todos, pero su actuar, en esa sueña, interese, y si no son capaces, en algún momento, de reír con ustedes, hoy, el señor, se quita también, a convertirse, lo que dice, me refiero al mismo, a donde me refiero, me refiero a todos, a los que van a ser, a la plaza, a los que son, el mago, en la cuadrilla, a cada uno, primero, se le llama, convertirse, con la gente, el tercer punto, que decía, el carrerán, la mano, es que, si una hermandad, no tiene la capacidad, de formarse, en las cuestiones, que le competen, siempre va a mantenerse, en la ignorancia, por eso, les pido al director, preocúpense, no solamente, de cobrar, la miscaridad, sino, preocúpense, de que los hermanos, necesitan formarse, preocúpense, de una manera, celosa, porque cuando veo, una hermandad, que tiene el mago, que no sigue los sacramentos, estamos, no interesados, cuando se ve, una hermandad, que no practica, la caridad, estamos, ocho, cuando vemos, una hermandad, que no aplica, el perdón, en sus relaciones, ocho, ocho, y todo eso, sucede, cuando no hay, información, el caridad, la mano, decía, no hablo, de que combaten, a las universidades, no hablo, de que, empiecen a hacer clases, de estar juntos, sino, hablamos, de que los puntos esenciales, que la iglesia quiere, puedan también, levantar, saber, por eso, la formación, es importante, teniendo la imagen, del maestro, como el discípulo, el discípulo, que aprende, del maestro, el maestro, hoy de todas, el instrumento, como el otro, el maestro, el ser, y por eso, el cuarto punto, que nos tiene, el caridad, la capacidad, de mirar, nuestra misión, la misión, de cumplir, lo que el Señor, en este caso nuestro, el Señor, justificado de prima, quiere para todos nosotros, nosotros, le pedimos homenaje, cargando, león, nosotros, le pedimos homenaje, llevándonos por la calle, nosotros, le celebramos el cumpleaños, nosotros, le necesitamos, mío, el Señor, nosificado de prima, nosotros, le necesitamos, todo lo que quedamos, en los reglamentos, lo ponemos bonito, pero el asunto, es que, ¿qué misión, pone Él, en nuestras manos? ser hermano, de esta hermandad, significa ser un hombre moral, y cuando hablo de hombre moral, es que tengo que tener la capacidad, de mirar, pero si estoy caminando, y lo que la misión del Señor, es para nosotros, y su misión, nada más, se sigue, es, seamos hombres buenos, hombres buenos en su casa, construyen su familia, hombres buenos en la calle, es un ejemplo, para los demás, pero si quiera, entre paréntesis y sexo, no, si quiera, uno medio borrachito, por ahí, y que le gusta chinear, y que le gusta, no se puede dejar, disfrutar, pero después, si le gusta todo, todas esas cosas, no es el lugar, esa no es visión, del Señor, si hay un hermano, que está destruyendo su vida, no está en el camino, que Él quiere para nosotros, si hay un hermano, que está destruyendo su familia, no está en la visión, que el Jesús crucificado, el Señor tiene para nosotros, si un hermano, está preocupado, hace de 20 semanas, de la clase de Dios, para arriba, no está en la visión, que el Señor quiere para nosotros, entonces, queridos hermanos, y aquí, y el como hermano, no como mayor, no, César, como hermano, no como el del cargo, y el director, como hermanos, tenga, bien claro, que la visión, que el Señor crucificado, que el primo quiere para cada uno, de los hermanos, es que sean buenos, y si no son capaces de hacerlo, váyanse a su casa, o váyanse, punto, 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 está claro, el que grita, viva el Señor crucificado de arriba, es el que ha aceptado, suya, el que ha aceptado, convertirse, el que ha aceptado, formarse, y el que ha aceptado, su misión, viva el Señor crucificado de arriba, viva, viva el Señor crucificado de arriba, viva, viva el Señor crucificado de arriba, viva, Y les digo que se tomen de pie a ustedes porque hoy tienen una gran misión. Y bueno, para ustedes voy a empezar a hablar. Tienen la gran misión de formarse también, no solamente ser un territorio. Y esa gran misión de formarse los lleva a convertirse. Y a convertirse porque tiene los callajados. Que el Señor los benditos quede suyo y que en esa sentación de ser parte del territorio no tengan poder. No busquen el tener ni busquen el tracer. Eso es propio de aquellos que no caminan con el Señor. Busquen de servir, busquen de dar lo mejor y busquen que el orador y el Espíritu, el Espíritu y 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 el Espíritu. Que el Señor ha puesto en su parte como autoridad en el destino que siempre los hagan. Amén. Solo darles gracias a Dios por que ustedes en su familia. Amén. Amén. Y en este agradecerle a Dios también agradecer a las otras familias que nos van a comprar. Dios se puede eliminar. Amén. San Lucas. Gracias. 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 Puedes decirle al Señor que este día nos acompañe, que se dé la pieza y que se dé la obra. Oremos. Alimentado por la eucaristía, le pedimos Señor que por la comisión de sus sacramentos, nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por nuestro Cristo, nuestro Señor. el Señor que esté con todos los hombres y la bendición de Dios todo por el gozo y el sincronioso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que sienta sobre ustedes con este gozo de ser una familia con el gozo de tener un año nuevo en donde podemos cumplir la bendición de Dios vayamos en paz y el Padre, el Espíritu Santo y el Padre, el Espíritu Santo que ha traído el Padre de nuestros malditos y el objeto que ha dedicado a los primeros que han podido oír en su bote ayer hasta mañana el día de la demanogada de la prensión al asistente de la tarde habrá una canción de gracias y una lista que ha decidido en nuestro Cabernet que está en lobo por la iglesia y un cañal de los hermanos que han venido de Colombia y de Italia que hagan abrazándonos en las Islas Y en la iglesia me ha Worlds Amén. 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 Y es que Anaís de estar en contacto con ellos. Solo desde que lo solicitó y agradezco que hayan reibido a mi amor y a su suyo a mi ser de repente cuando ellos tomaron la hermandad cuando ellos tomaron la hermandad que estaban desfrutadas y hubo alguien que se dice que nos ayudaron a gobernar también que nos estamos dando a la justicia ahora y después usted para la hermandad hubo alguien que contribuyó a la hermandad a la hermandad que la hermandad y cuando tomaron medidas nos incluyó a 21 y por ello a esta hermandad como dice que matía y después todas las actas vacías ahora es la hermandad terminando como desmantan bien a la hermandad y a la hermandad y a la hermandad y a la hermandad pero hay un significado una hermandad sacrificada y un negocio que está en la hermandad que nos quiera vivir y vivir en la hermandad por eso también me sorprende que haya algunos que de forma subjetaria traten de comer el proyecto en San Francisco y otros que añoran el regreso a los desmantos la hermandad con todas las cuentas que tuvimos que tuvimos la hermandad tiene que ser la expresión de la necesidad de voluntad de con actitud y con la hermandad y de derecho a la autonomía a sus federaciónes libres pero cuando se ven de a la hermandad y que hablan tanto de amnistía de amnistía La mejor atmósfera es cumplirnos en la luz, vivir con confianza suceder en la vida. En este día, nosotras, a veces, nosotras, 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 nosotras. Pero una gratitud inmensa, a mis colaboradores y a todos los que nosotras, Un pueblo de amor, que hace también estar bien, entendiendo lo bien. De parte de la enfermedad, de parte mía, de don Señor Raúl, realmente muchas gracias. El Señor bendita esta ocasión. Bendita a todos los trabajos que hacen para que su hijo, su ciudad, se abierta el camino y que resiste las calles y las piedras del clima. Gracias y bendición. Gracias. 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 Decreto 002. Directorio de formar al señor Cicado de la Mena, 2020. Considerar que según establecido en los Estados Unidos de la Generalitat en sus artículos 528 y 60 en el cual se indica las cuadrillas son los organismos fundamentales de la Generalitat para las mismas fiscales dirigidas por la Junta de la Generalitat que, habiéndose recibido por parte de la Junta de la Generalitat, de la Generalitat, los resultados de la Generalitat, los resultados de la Generalitat, los resultados de la Generalitat, los compromisos electorales realizados el día 25 de octubre presente. Es siendo responsabilidad del director general la marcha administrativa y ejecutiva de la Generalitat y en uso de sus facultades estando en lo abordado. Se decreta. Artículo 1º. Reconocer a los hermanos que resultaron electos como dirigentes de cuadrillas conformando las juntas directivas de los dirigentes de cuadrillas de la Generalitat, por todas las promociones, obligaciones y derechos que la Generalitat le confiere. Artículo 1º. Primera cuadrilla. Capacá. Hermano José Luis Mobleyacos. Subcapacá. Hermano José Luis José José Román Menemis. Fiscal. Hermano Jorge Gabriel Bogarty García. Secretario. Hermano Roberto López Valle Samael. Estorero. Hermano Luis Alberto. Genera. Invitamos a los hermanos para que ponen el juramento de este. Hermano, un buen abrazo. Adelante, por favor, tenemos un abrazo. Por favor,ская Juan Pérez. Se ven de estabasedジャ thirteen? apsa Hermanos, Jornel Luis Belike Ab Chile. José José Mobleyacos. José José Boricero Borchán Menemis. Jorge Gabriel Medica García. Roberto Luis Autores twitch mehr premja. El Suicción Misto Sinpo de Sumael. Y Luis Alberto Menegra. выпa. Juan López Aguas santa herencia con lacia Давuma... de Bad avait y la universidad realt!!! los párrafos de Capacá, subcapacá, fiscal, secretario y tesorero de la primera cuadrilla de las mandadas que han justificado el tema, por el periodo institucional del 1 de diciembre del 2015 al 1 de diciembre del 2018, que les confío. Se hacía lo fácil que Dios y la hermandad dupleta, en caso contrario, son los demás, quedan reconocidos como dirigentes de la primera cuadrilla de las mandadas que han justificado el tema. Gracias. 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 César Augusto Paredes Tomás, Cristian Jesús Adrián Bolidera, Manuel Javito Don López y Jorge Benito Jolero de Fein. Jurado por Dios, los santos y abogados y los estatutos de la humanidad, el señor justificado de prima. Desde general, fielmente, los cargos de Cajatá, Subcajatá, Fiscal, Secretario y Desarrollo de la Sexta Cuadrilla de Andalucía para el periodo institucional del 1 de diciembre del 2015 al 1 de diciembre del 2018, que les confío. Sí, por favor. Si así lo hacen, Dios y Germán Dado M, casa popular y soberana, quedan conocidos como delinentes de la Sexta Cuadrilla de Andalucía. ¡Gracias! Quedan fielmente, los cargos de Cajatá, Subcajatá, Fiscal y Desarrollo de la Sexta Cuadrilla para el periodo institucional del 1 de diciembre del 2015 al 1 de diciembre del 2018. Si así lo hacen, Dios y Germán Dado M, casa popular y soberana, quedan conocidos como delinentes de la Sexta Cuadrilla de Andalucía. ¡Gracias! 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 al fin de los campos de planta, subclamada, fiscal, secretario y desolero de la décima partida de la planta para el periodo institucional del 1 de diciembre del 2018, al 1 de diciembre del 2018, les confío. Si así lo hacen, el periodo de la planta de Andrés, en casa comunal de la ciudad, quedan conocidos como dirigentes de la décima partida de la planta. Hermanos Félix Nicolás Madriola León, Julio Jorge Omeyana Guerra, César Esquieto Meñano, Juan González Blas y Alejandro Martín Javardino Fén, curan por Dios que nos han los augenios de los estatutos de las plantadas que tienen que socializar a la gente. ¿Despedirá firme de los crálogos de planta, subclamada, fiscal, secretaria y desolero de la cárcere de la décima partida para el periodo institucional del 1 de diciembre del 2015, al 1 de diciembre del 2018, les confío. Sí, juro. Si así lo hacen, el periodo de la planta de Andrés, en casa de Paragas, Quedan reconocidos como dirigentes de la XI para hoy en la hermana Hermanos, maravilloso y espinosa fecha Elías Francisco Martínez Pábal Jorge Carlos Pérez Juan Pátz y Pablo Chávez y Jorge Benétez Orniz Juran por Dios los actos evangélicos y los estatutos de las mandadas que hemos explicado de prima desesperar fielmente los tragos de capataz, subcapataz fiscal, secretario y de saludo en la decimosegunda guardia de la mandada para que Dios funcione desde el 1 de diciembre de 2018 al 1 de diciembre de 2018 que les confío Si, seguro Si ha sido así que Dios y mi mandada es premio el caso portario y su demanda quedan reconocidos como dirigentes de la decimosegunda guardia de la mandada Perdón... ¡VANA! ¡Volve! 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 ...y campos cristobras, uno por dos, los santos evangelios y los estatutos de las mandadas que hemos explicado en Lima. El secretario jefe, los cargos de Papatás, fiscales, la décima tercera cuadrilla de la Comandad, para el periodo institucional del 1 de diciembre de 2015, al 1 de diciembre de 2018, ¿les confío? Sí, júbalo. Si así lo hacen, que Dios y el mandado de él, en caso de los cargos de la Comandad, quédan reconocidos como dirigentes de la décima tercera cuadrilla. Gracias. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? se puede hablar con el silencio con el hermano José Luis Sánchez va, nombre del niño es Jalcán Luis Antonio Juan Sánchez y Dios es Jesús un abogado un abogado de los santos evangelios y de su servidor de la humanidad del señor suficado del niño de su feñal y de su feñal y de su feñal los cargos de la patada suplacada Fisca secretario y tesorero de la 10ª para el periodo institucional del 1º de diciembre de 2015 al 1º de diciembre de 2018 ¿les confío? Sí, juro si así lo ha sido que Dios y el mandato alterno en caso contrario se lo ha dado queda reconocido como dirigentes de la 10ª como la patada de la 10ª Bueno, mis hermanos voy a dar la concluida la ceremonia de la organización no se manquen agradecer a todos nuestros hermanos invitados a representar la parábola de las humanidades de Lima querida darles las gracias a mis hermanos conforme el cuerpo de la de la de la de la para estar en esta participación y a todos por nivel que se pueden ahorita simplemente en la pos al que puedan acompañarnos a tomar un nuevo santuario para agradecer al Señor y poder compartir un momento mucho muchas gracias por estar acá para estar también a Monseñora de Tomás que siempre en la que se hace esta ceremonia muchísimas gracias a Monseñora por la la confianza en mi persona y en mi director que sabe el trabajo que hemos realizado y la seguridad que cuando tenemos un trabajo que la presentaba en nuestra campaña muchísimas gracias a Monseñora también por la confianza y todo el apoyo que hemos tratado en el antelario en el de este tiempo que pasaba siempre en el mamas yo puedo cerrar gracias a Monseñora y a nuestros invitados quiero contarles a mi muchas gracias gracias a Monseñora señor no soy nada porque me has llamado has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque porque te has fijado en mí me has seducido señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido señor imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido señor señor yo te sigo y quiero darte lo que me pides aunque hay veces que me cuesta darlo todo tú tú lo sabes yo soy tuyo camina señor junto a mí me has seducido señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte amén 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 Santa María, que en la María de las gracias, el Señor es contigo, que quita a él, entre todas las mujeres, y bendito es el nombre del Señor de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra noche. Amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo podemos ofrecerte amor, trabajo y muchos aprendizos. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos gracias a todos por el fin. Amén. 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 Cristo Jesús, cielo sin tierra, bendecida al Señor. Con dolor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor.